Yo no la usa, le di dedo, hasta rifle de la rusa En la caja de él me la usa, tú nunca, pero yo sé que no la usa En la calle socio no hay excusa, tengo a la bebé cromada de gusa Los míos se monta y asustan, los tuyos vean los míos y se asustan Ellos no la usan, en la noche es oscura, en la calle confusa El jadra me fluya, chímate entre ellos, rapido se acusa No metas excusa, mi java se abusa Tú no eres real, y tú no la usas Bella come, cogió la musa, le di dedo, hasta rifle de la rusa En la calle le reabusa y tú roncas, pero yo sé que no la usas En la calle socio no hay excusa, tengo a la bebé cromada de gusa Los míos se monta y asustan, los tuyos vean los míos y se asustan Las nueve debajo la blusa, y si la usa, lo hierro abusa Conmigo, cabrón, no hay excusa, le rompo el trac como vivió tu pat Tengo la ruleta rusa, y el carrusel es el lema de Inusa Las nueve del nueve rebusca, y a todos los N lo despelusa Y tú hablando de calle, pero en la calle, ni la saca ni la usa Mi güey, Italia, la madre de Jamaica, por eso es que todos la buscan Yo nací pa' morir bien billo, y así es que brillo donde ellos se luzcan Por más que se tire, por más que se vire, ninguno de ellos la usa Hago lo que sea pa' sobrevivir, mi gente en la calle sin miedo a morir Directo del Miri en Axar, vi, la vida una ruina, ¿qué vas a decir? Fuck políticos, fuck police, cuatro camines, todos vis a vis Siempre alerta de los enemis, amo por los míos, te mando un kiss Si eres astuto, traque ya es el trato, aquí no sabes si es poli o es caco Tu avaricia ha roto el saco, te dejo enmonao como un macaco Esas putas me tiran, pero no me dejan tanto Si no me crees, pregunto a la Hamza Uno, dos, tres, andamos de free, que no lo ves Tres, cuatro, cinco, veremos la niña sin ganar el bingo Rumba a nojita, no moro y negra La merca me llega directa a la Sandra Uno, dos, tres, ven a java, me sien le ves Tres, cuatro, cinco, el jadra, me sé, junto a cinco Esas putas me tiran, pero no me dejan tanto Si no me crees, pregunto a la Hamza Uno, dos, tres, andamos de free, que no lo ves Tres, cuatro, cinco, veremos la niña sin ganar el bingo Ellos no la usan, la noche es oscura, en la calle confusa El jadra me flusa, chivate entre ellos, rapido se acusa No metas excusa, mi jadra se abusa Tú no eres real, y tú no la usas Dímelo siempre Dímelo siempre Gracias.